Esta noche abrimos las puertas al misterio. Vamos a conocer enclaves donde todo es posible. Lugares donde lo paranormal se manifiesta dejando asombrados a curiosos e investigadores. Esta noche, el Madrid más misterioso. Cruzaremos el umbral del viejo hospital de tuberculosos de la Marina. Un edificio abandonado ahora hace 17 años, pero en cuyo interior parecen habitar extrañas presencias. Eso cuentan los testigos. Puertas que se abren y se cierran solas. Golpes y voces en habitaciones vacías. Y visiones fugaces de figuras humanoides. También nos adentraremos en un local comercial en cuyas estancias sobrevive un fantasma. Un alma en pena que ya caminaba por aquellos pasillos cuando el inmueble era un cine. El cine infantaz. Los clientes dicen haber visto su silueta y juran haber sentido en sus manos la textura de las antiguas butacas de la sala de proyección. Además, conoceremos los entresijos de un asesinato cometido en el siglo XVI. Un criado mató y decapitó a un sacerdote, pero no pudo escapar de la justicia, porque un acontecimiento sobrenatural hizo que cayera sobre él todo el peso de la ley. La historia no cayó del todo en el olvido. Hoy lo recuerda una calle marislinia con un curioso nombre. Calle de la cabeza. Esta noche, en Misterios de la Comunidad de Madrid, vamos a hacer un recorrido por algunas comunidades españolas entre hoy y las próximas semanas, en el que vamos a contar, en el caso de esta noche, con tres guías de lujo. Tres guías que marcarán sobre el mapa tres coordenadas, digamos singulares. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Por dónde podríamos comenzar? Pues si te parece, vamos a iniciar el viaje adentrándonos en un viejo sanatorio de tuberculosos, el conocido como Sanatorio de la Marina. Es además un edificio en el que, según muchos testigos, ocurren fenómenos extraños. Para hablar de los misterios que esconde el sanatorio de la Marina, he invitado al investigador y divulgador Pablo Moreira. Él es fundador de la web Mundo Parapsicológico, la revista digital de misterios probablemente más veterana de Internet. Pablo, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Un viernes más. Escuchándote, todavía has sido oyente de tu programa y es un placer estar hoy participando en él. El lugar del que vamos a hablar es un viejo hospital, sin uso desde el año 2000, un hospital de tuberculosos. ¿Se conservan datos de su historia, digamos, oficial? Efectivamente. Es un hospital que se construyó dentro del boom que hubo dentro de una enfermedad muy trágica que casó la España y el resto del mundo, que es la tuberculosis. Y específicamente se construyó, en este caso, para los miembros del ejército de España, del ejército español. Se construyó, se terminó de construir en el año 1949, tras una licitación que comienza en el año 1943, después de la posguerra, y por unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Los Molinos, a condición de que también atendiese a los locales de la comarca. Algo que se agradeció en su época. El hospital en sí dejó de funcionar en el año 1995. No obstante, sí que se empezó a utilizar después un poquillos como almacén del ayuntamiento y otro tipo de dependencias municipales, hasta que ya en el año 2002 era tan caro de mantener, debido a las inclemencias del tiempo de la zona, del aislamiento también que surgía en esa zona, y se decidió por el camino más corto, que es abandonarlo. Es un hospital bastante curioso, ¿no? Cuenta con 55, bueno, contaba, mejor dicho, con 55 habitaciones y más o menos unas 180 camas, y contaba con todo lo que podría tener un hospital hoy en día. Por ejemplo, con capilla, quirófanos, en este caso dos, laboratorio, que yo cuando fui la primera vez, aún contenía restos de tejidos biológicos y de muestras, no sabíamos si estaban infectadas o no, no queríamos comprobarlo tampoco. Y también contaban, fíjate, con sala de autopsias, con una pequeña sala de autopsias y un, cómo no, un velatorio. Ten en cuenta que allí ha muerto gente, bastante, y allí se tenía que velar a la gente, y hasta que se le mandaba su destino ya dentro de la caja, que en un principio eran militares de la marina, por lo tanto iban a diferentes puntos de la costa española, ya podría ser Barcelona, Ferrol o, por ejemplo, Murcia. Correcto. Pablo, he estado viendo fotos que tú mismo has realizado de este antiguo hospital, de habitualmente los sucesos paranormales. Parecen tener sus raíces en acontecimientos luctuosos del pasado. ¿Se sabe de algún suceso ocurrido cuando el sanatorio estaba en activo? Para nada. La verdad es que los antiguos pacientes los recuerdan como, bueno, y trabajadores, los recuerdan como un sitio dentro de lo que es un sitio de la naturaleza, de lo que es un hospital, bastante alegre, ¿no? Había bastante camaradería, bastante, como por así decirlo, buen rollo, ¿no? Entre personal del hospital y los pacientes. Ten en cuenta que la gran mortalidad acabó más o menos sobre los 60. Entonces, a partir de los 60 empezó a ser un hospital ya más neumológico que trataba todo tipo de enfermedades y la mortalidad ya no era tan grande, simplemente pasaban allí bastantes épocas del año, algunos ingresos durante un par de años o tres, hasta que se conseguían curar definitivamente y hacían ya una vida pues como hogareña, ¿no? Con bastante simpatía entre enfermos. O sea que cuando el sanatorio estaba en activo no ocurrió nada extraño. Para nada. Para nada. Entrevistando a los antiguos trabajadores me han contado que en cuanto a sucesos paranormales, cero. Y en cuanto a sucesos ductuosos, pues evidentemente la gran mortalidad, ¿no? Que hasta que se descubrió la cura de la tuberculosis pues acarreó este tipo de enfermedades. Correcto. ¿Qué tipo de fenómenos se supone que ocurren allí según los testimonios de quienes han entrado en el edificio? Bueno, pues yo tenía la oportunidad de entrevistar, por suerte, a decenas de testigos, ¿no? Más o menos que me han contado siempre la misma historia. Por ejemplo, ruidos de extraña procedencia, es decir, golpes en las paredes. Incluso mucha gente ha podido ver presencias dentro del sanatorio, intuir presencias, quiero decir. Con eso me refiero a sombras, que errantes, que ellos mismos ven con sus propios ojos. Esto no me lo ha dicho una persona o dos, me lo han dicho varias, que no se conocían entre sí. Y eso es lo que más o menos a mí estadísticamente me avala, que allí puede haber algo fuera de lo normal. Pablo, en una de las fotos que tú personalmente hiciste, sacaste en el sanatorio, aparece una figura con forma humana en un lugar en el que aparentemente no había nadie. ¿Qué explicación le das? Pues mira, yo te voy a contar que yo alguna vez he dormido allí, no por el tema de haber dormido allí por nada, sino porque de hacer las rutas senderísticas por Cercevilla, etcétera, en un buen refugio, cuando no había mucha gente rondando por la zona. Entonces, en una de ellas, yo estaba solo, estaba a punto de meterme en mi refugio, como yo lo llamaba, y empecé a hacer unas pruebas con la cámara, fotografiando los pasillos, etcétera. Y en una de las pruebas, que ni siquiera apuntaba al pasillo, apuntaba más bien al suelo para probar el enfoque, pues apareció una especie de figura, porque yo luego me di cuenta al día siguiente ya en casa en el ordenador, una especie de figura humanoide, no entendiendo como humanoide en un extraterrestre, sino una figura con silueta humana, opaca, opaca, pero con una curiosidad, no tenía pies. Se le pueden distinguir los brazos y todo. Yo no sé a qué atribuirlo, es una curiosidad bastante grande, no sé si paranormal, pero sí que tiene tintes muy extraños, y yo desde luego en ese momento ni lo intuí, ni lo vi, y fue una noche bastante tranquila, no hubo ningún problema. Aparte de esa imagen extraña, ¿has sido testigo de otros sucesos paranormales? No, en el hospital, ni en otro tipo de enclaves, yo simplemente soy divulgador y me encanta entrevistar a testigos, pero en ese caso los testigos sí que han visto en este sitio, bastante fenomenología paranormal. Correcto. ¿El sanatorio de la Marina se puede visitar actualmente, o sea, como refugio? No, no, pero antes tampoco. Bueno, yo lo utilizaba porque no había mucha gente que lo rondaba, yo iba en tres semanas, y no estaba tan controlado por la policía local ni por la Guardia Civil como hasta ahora. Ahora mismo, desgraciadamente, a raíz de los acontecimientos que han surgido en esos últimos años de saqueos, botellones, grafitis, de todo, pues sí que se ha extremado mucho la vigilancia en la zona, y ahora mismo, pues, debido a, como repito, a esos sucesos, pues, existen multas de 300 euros a la gente que entra dentro. Pablo Moreira, fundador de la web Mundo Parapsicológico, gracias por acompañarme con este testimonio del Hospital La Marina, y no dejes la costumbre de seguir oyéndonos. Muchísimas gracias a vosotros, y un placer y felicidades por el programa. Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para descubrir, José Manuel, el trasfondo de una de esas calles y su extraña historia. Y es, además, una calle bastante concurrida, porque está muy cerca de la famosa Plaza de Tirso de Molina. Se trata de la calle de la Cabeza, y por lo que cuentan los investigadores, su nombre se relaciona con un pasado sangriento protagonizado por un sacerdote y su criado. Para conocer esta historia, hemos invitado a una conocidísima investigadora y escritora de nuestro país. Ella es Clara Taoces, reportera de Cuarto Milenio, y autora de varios ensayos y novelas. La última de ellas, recuerdo que ya pasó por nuestra mesa de redacción, la niña que no podía recordar de Ediciones Luciérnaga. Clara, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, muy buenas noches. Adolfo, ¿qué tal? Hola, Clara. En primer lugar, ¿se puede considerar a Madrid, digo, a Madrid capital, en este caso, como una ciudad plagada de enclaves misteriosos? La verdad es que más de los que la gente cree muchas veces, pues tenemos la idea de que Madrid, sobre todo los que, no solamente los que no sois de Madrid o no estáis en Madrid viviendo, sino incluso la gente que vive aquí en Madrid, que hay mucha gente que lo acoge en la ciudad porque viene a trabajar y no es de aquí, pues claro, siempre piensa que Madrid es un poco hostil, por aquello de que cuando estás trabajando, pues obviamente no estás muy pendiente de otras cosas de ocio y muchas veces cuando llegan los puentes o los fines de semana, pues escapan a sus lugares de origen. Pero sí que es verdad que Madrid tiene una historia oculta. Madrid es una ciudad que tiene mucho pasado, digamos que tiene una fundación desde muy antiguo y las calles del centro casi todas tienen unas leyendas o incluso historias reales que se esconden tras esos nombres de las calles. Y hay más enclaves misteriosos y, bueno, con cierto toque enigmático de lo que parece. Aunque a veces se nos pasan por altos detalles curiosos de este tipo, en la calle de la cabeza hay una placa de azulejos. Antes de contar la historia que esconde esta placa y esta calle, ¿qué es lo que se puede ver en esa placa? Bueno, pues es un poco lo que os decía antes, ¿no? Que las calles del centro, las placas no son las placas, digamos, modernas que se ven en el resto de Madrid. Hay una serie de placas, algunas pues como la de la calle de la cabeza, que están hechas con azulejo y son unas placas realmente bonitas. Incluso se ven de imitaciones de algunas de las calles más famosas. Y en el de la calle de la cabeza la verdad es que bonita lo que se dice bonita no es, ¿no? Porque el motivo, lo que se ve ahí, es un plato. En ese plato hay una cabeza, una cabeza de un hombre. A su lado, a mano izquierda, hay una especie de puñal. Y a mano derecha está la cabeza de un carnero cortada cayendo gotas de sangre. O sea que fíjate, sí, no es bonita, pero sí que es curioso. Porque claro, tú ves esto, vas por la calle, no sabes la historia y te llama la atención ver una placa así. Y dices, bueno, ¿por qué se llamará esta calle así? La leyenda que da nombre a esta calle nos hace viajar al siglo XVI. Clara, cuéntanos la historia, ¿qué hay detrás de esa placa? Bueno, pues, hombre, no se sabe muy bien situar en el tiempo. Tú comentas el siglo XVI, pero en realidad donde hay constancia, digamos, de esta leyenda por escrito es ya en 1717. Es un personaje llamado Domingo María Ripoll que fue pariente de las personas que compraron la casa de la que vamos a hablar y que hace referencia a la leyenda de la calle de la cabina. Esto sucede, por tanto, en tiempo de Felipe III, en una de esas casas, en esa calle, vivía un sacerdote muy hacendado. Vivía solo con su ama de llaves y tenía un, lo que llamaban en esa época, criado, que hoy suena fatal, pero en esa época era lo que se llamaba así, criado, que era, en este caso era converso, era portugués y era converso. Digo de converso no porque sea algún dato importante ni que sea para la trama, pero sí nos hace una idea de, cuando se gesta esta historia, el concepto que se tenía de los judíos conversos, por lo menos en Madrid, aunque yo creo que en más partes de España. El caso es que este sirviente le roba, necesita dinero para unas deudas que tiene, y entonces le roba, pero con tan mala suerte que el sacerdote, obviamente, a nos lo conoce, pues claro, se resiste, y al resistirse, este hombre no duda en matarlo, y le arranca, o sea, como le arranca, no, le corta la cabeza, básicamente. Entonces, él se marcha, se vuelve a su Portugal natal, y se desentiende de todo este crimen. ¿Este criado regresa tiempo después a la capital? Sí, porque, claro, cuando se descubre esto, pues no se halla la cabeza del sacerdote. O sea, entra la llama de llaves, varios días que no da señal de vida, le cura, y entonces, pues cuando encuentran que no hay ninguna cabeza ni nada, pues pasa el tiempo, se queda sin resolver, digamos, un crimen de esos sin solución. Pero, pasados unos años, este sirviente, que ya había hecho cierta fortuna, pues regresa a la capital, y se le ocurre ir al rastro, al rastro de Madrid, para comprar una cabeza de carnero, que ahí lo venden, porque, de hecho, el nombre del rastro, si queréis, podemos hablar también de ello, pero, vamos, básicamente viene por el, pues que era un matadero, y donde se arrastraban las reses, y el resto que dejaban de sangre, pues eso es lo que da origen al famoso rastro, que hoy, pues, es un mercadillo enorme de encontrar de todo, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues cuando está dejando este rastro de sangre, pues esto alerta a un alguacil, que lo ve, en aquella época estaban las capas, entonces le pregunta que, por favor, que lleva debajo de la capa, que si le puede mostrar lo que lleva. Entonces, el claro, convencido de que, bueno, el rastro es de la cabeza del carnero, le muestra, abre su capa, y lo que se ve, según la leyenda, esto es la leyenda, ¿no?, es que hay una cabeza, pero no es la del carnero que ha comprado, sino la del sacerdote. No me lo puedo creer. Que había asesinado. Sea como fuere, es decir, probablemente, esta es la parte legendaria, pero lo que pudo pasar, vamos a darle un poco de graciocinio al tema, es que quizá él tenía ese crimen en su conciencia durante largo tiempo, no había confesado, no se había hallado al autor, y pudo tener algún tipo de alucinación, algo que le hizo ver a la cabeza del cura en vez del carnero, porque al final confiesa el delito, y, bueno, pues como consecuencia de ello, pues es juzgado y se le ejecuta a la horca, se le condena a la horca y se le ejecuta en la plaza mayor. Por tanto, conclusión, el nombre de esta calle, Calle de la Cabeza, podría tener relación con este suceso, ¿no? Exacto. Podría no, seguro, que tiene relación con este suceso, lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto, la parte, la parte legendaria y la parte real. Porque luego hay una segunda parte en la que se ordena colocar una cabeza de piedra, imitando, digamos, la del sacerdote, en ese lugar de paso de la casa. Pero los vecinos la tienen que retirar, porque los vecinos que se pasan por allí, pues que se mueren de miedo. Y al final, pues, hay una serie de reestructuraciones. Esa casa no existe hoy día. Solo está de acuerdo de la calle, pero en esa zona estaba en esa casa. Y es un poco lo que da origen a toda esta historia, que no deja de ser curiosa. Oye, la calle de la Cabeza es una calle que está en el casco antiguo, en el centro de Madrid. Si uno pasa por esta calle y callejea por toda esta zona, ¿se puede tropezar con otros enclaves que tuvieran relación con el mundo de los enigmas? Sí, porque fíjate que precisamente en esta calle de la Cabeza también hubo una cárcel, una cárcel concretamente, donde fueron varias personas. Era la cárcel eclesiástica de la corona. Varias personas estuvieron encarceladas en los calabozos de esta cárcel, que sí que está en pie. De hecho, se pueden ver incluso las rejas que tenía antiguamente esta cárcel. Y que en un tiempo, ahora ya no, pero en un tiempo fue una taberna. Incluso se podía entrar a tomar algo ahí. Y tú estabas sentada en un sitio y sabías que estabas con las rejas originales de lo que era la antigua cárcel. Y que incluso en la parte de abajo de la bodega de esta taberna, pues había incluso más muestras de lo que eran los calabozos. Madrid misterioso. Clara Tavoces, gracias por atenderme. Permíteme que recuerde tu último trabajo, tu última novela, La niña que no podía recordar, de Ediciones Luciérnaga. Gracias por ayudarnos a resolver algunos de los misterios que esconde Madrid. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches a todos. Un beso. Gracias. Chao. Después de conocer la cara oculta de esta céntrica calle madrileña, en la que un asesinato, o la leyenda de un asesinato, dio origen a su nombre, vamos a volver al ámbito de lo paranormal. Estamos en Madrid. José, ¿qué lugar podríamos visitar ahora? Creo que es el momento idóneo, Adolfo, para conocer un inmueble en el que, supuestamente, se manifiesta la figura de un fantasma. Antiguamente era un cine, pero hoy día es un supermercado. Como siempre recurrimos al experto, y en este caso nada mejor que contar con la ayuda de Juan Miguel Marsella. Él es investigador, escritor y autor del libro 50 lugares embrujados de Madrid, de la editorial Cidonia. Juan Miguel, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Todo un placer una vez más estar en tu programa. Gracias, muy amable. Antes de convertirse en supermercado, cuando el inmueble era aún un cine, el cine Infantas, ¿ocurría algo en su interior fuera de lo normal? Bueno, la verdad es que, como sabes, el cine Infantas se inauguró en el año 1948. En su momento, pues bueno, fue una de las salas más importantes de Madrid. Entre los años 73 y 74 funcionó como sala provisional de la Filmoteca Española. Y bueno, en realidad no tengo ningún tipo de noticia de que en este lugar hayan ocurrido anteriormente al supermercado fenómenos que hayan sido constatados. Por la zona donde está no sería nada extraño. Correcto. ¿En qué momento luego entramos en eso? ¿En qué momento comienza a manifestarse una presencia en el supermercado? Pues bueno, ya directamente comenzaron con las obras. Ya hubo trabajadores que comenzaron a sentir presencias y les pasaron cosas extrañas. Y ya cuando comenzó a abrirse realmente el supermercado, pues varios de los subtrabajadores comenzaron también a sentir y a padecer a este supuesto fantasma travieso. Y cuéntame, porque cuando dices a presentir, a sentir una presencia, ¿qué síntomas tenían aquellos que sentían esa presencia? Bueno, pues como siempre, sentirse observados, notar cambios de temperatura en los distintos pasillos, sentir como hay objetos que se están moviendo. O sea, por ejemplo, el pan es como si alguien lo empujara y se cayera al suelo, por contarte alguno de los fenómenos. Esos extraños olores, ¿no?, de los que luego te comentaré, ¿no?, como olores a tabaco y demás. O sea, es que son cosas un poco extrañas. Y es verdad que hay personas que han tenido sensaciones raras como si de pronto estuvieran en un cine y rozaran la tela de las butacas antiguas. Sí, efectivamente, eso cuentan. Por eso mismo te estoy diciendo. El tema del olor a tabaco es por eso, porque antiguamente en las olores de cine se podía fumar, por lo menos en Madrid. Era ese tipo de olor en un supermercado actual. No hay nadie en ninguno de los momentos en los que está abierto el establecimiento que se le ocurra fumar dentro. O sea, no, eso es algo inviable. Tampoco se vende tabaco. Es algo que también presienten que puede estar relacionado con las olas de cine. ¿Y se puede hablar de algún acontecimiento grave del pasado que pudiera relacionarse con lo que está pasando hoy en día en ese supermercado? Bueno, yo he estado mirando toda la historia de la calle Infantas y demás. Y bueno, la calle Infantas ha tenido mucha historia. Ha habido muchos lances, ha habido muchos escaramuzas, muchos problemas en las distintas guerras que ha sufrido la capital en los últimos dos siglos, etc. O sea, he visto que hay muchísimos datos para que estas cosas pudieran pasar. Y aparte en la zona donde está, es que está al lado de la Casa de las Siete Chimeneas, al lado de la Iglesia de San José. O sea, es una zona donde este tipo de fenomenología de historia se da. O sea, que todos, no solamente estamos hablando del supermercado, sino la zona donde se encuentra, es una zona donde se producen sucesos que no son normales. Efectivamente. Date cuenta que simplemente la Casa de las Siete Chimeneas está, aunque sea en la Plaza del Rey, en la propia calle Infantas. Bueno, pues si tú te pones donde están las chimeneas, a mirar al edificio que tienes a la espalda, la torre que estás viendo, el campanario que estás viendo, es la iglesia de San José, que según vas andando, a la izquierda la tienes. Y luego, un poco más adelante, tienes lo que era el Cine Infantas, que es el actual supermercado, en donde también están ocurriendo cosas. Pero es que toda la zona alrededor ocurren cosas. Está a escasos metros también, a escasos 200, 300 metros, pues de toda la Plaza de Cibeles. O sea, es una zona bastante caliente en este tipo de fenomenología. Perdona, Juan Miguel, pero cuando me dices que pasan cosas, como por ejemplo, ¿a qué te refieres? Tanto historias de, por ejemplo, como las que ocurrían, o algunos testigos dicen, en el tema de la Casa de las Siete Chimeneas, apariciones, sentir como de repente algo pasa por tu alrededor, y en el supermercado cosas realmente podrían tener una explicación técnica posiblemente, pero luces que se apagan solas, quedando en sus pasillos totalmente oscuras, llegando a llevar a algunos trabajadores hasta linternas en el bolsillo. Por ejemplo, cámaras que están funcionando perfectamente, revisadas y demás, de repente dejan de funcionar o se desconectan solas. Es como si alguien hubiese apretado el botón, que el botón está por detrás y demás. O sea, una serie de cosas bastante extrañas. Sentir como, por ejemplo, presión en un sitio, ¿no? Gente que se despista dentro de un supermercado, y es que tampoco es tan grande. No sé, hay cosas curiosas que le ocurre a la gente y que hay personas que las cuentan. Cuando hablamos de este supermercado y de este fantasma, ¿se le relaciona con alguna persona en concreto? Yo la verdad es que hablan de un niño y una mujer. Desconozco si puede ser algún tipo de persona conocida o está relacionado con los antiguos dueños que tuviese el cine, además. La gente, hay mucha gente que te cuenta distintas historias, pero, por ejemplo, con las personas que yo he estado hablando, trabajadores, sí que han notado algo, pero no eran foráneos, no eran de aquí, no conocían bien la historia. Comprendo. ¿Has visitado el supermercado, por tanto? Sí, sí, bueno, y en varias ocasiones, porque además yo soy una zona que me toca por la zona de mi trabajo. Toda esa zona de Chueca y toda la zona del centro en general, pues es una de las zonas que tengo en algunas de las empresas que visito. Correcto. Entonces, he comprado en alguna ocasión ahí, también antes de ir por investigar, pues conocerlo por eso, por comprar. ¿Y has tenido alguna sensación rara, extraña, fuera de lo normal? Pues mira, yo no te voy a engañar, yo no. No he tenido ninguna sensación extraña, no es rara, yo tampoco lo he buscado. Lo que sí te puedo decir, que son varias las personas cuando estás por la zona y demás que conocen la historia, no solamente los trabajadores. O sea, si vas a algún bar de la zona, te tomas un café y lo estás hablando, claro que conocen la historia. Se ríen, unos se lo toman en serio, otros en broma, pero la historia es conocida. O sea, los fenómenos siguen ocurriendo. Por ejemplo, lo del pan ocurre habitualmente. Y fíjate si intentan conseguir la forma de colocarlo e intentan que eso no ocurra. Y lo de las cámaras, pues siguen. No sé, las instalaciones se podrían revisar enteras. Pueden ser cosas de las instalaciones. Pero hombre, tienen buenos técnicos, estas grandes marcas quedarían con ello y si hace falta cambiar la instalación, la cambiarían completa. Son cosas que no son normales, la verdad. Bueno, pues si este asunto despierta tu curiosidad, hay un libro que reúne no solo este, sino 50 lugares embrujados de Madrid. Es un libro de la editorial Cidonia que firma Juan Miguel Marsella. Juan Miguel, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias. Un bonito abrazo. Hasta luego. Gracias. Esta noche hemos conocido un Madrid diferente. Un Madrid en el que se dan cita toda clase de misterios. De situaciones asombrosas. Es el otro turismo. El turismo de lo paranormal que hoy hemos conocido. Gracias a los mejores especialistas de la comunidad madrileña. José Manuel, la semana que viene seguimos viajando por España. Estupendo, gracias. Gracias. Buenas noches. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi Expediente Favorito. Meribel, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en mi expedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.